Ya regresamos con más de Enfoque Comunitario. Y bueno, continuamos con más de Enfoque Comunitario con nuestras entrevistas en este segmento de Salud al Día. Y qué mejor conocer cómo continúan los bancos de sangre en la Florida, trayendo a todos ustedes información y la conciencia de donar sangre. Es por eso que me acompaña en este mes del amor, Will McCollum. ¿Cómo estás? No te ves desde el año pasado. Así es. Oye, bienvenida al programa 165 de Enfoque Comunitario. Felicidades. Son muy pocas las personas que pueden decir que han tenido 165 programas, así que te felicito. Sí, estamos muy contentos y también gracias a nuestra gente que nos ve cada día y cada semana por medio de Azteca América y la TV Pan Beach. Y que gracias a ti también por darnos información y siempre estar en esa conexión con nosotros para decirle a todo el sur de la Florida, se necesita más sangre, más donantes. Claro, dijiste que estamos en el mes del amor y ya veo que tienes más o menos el color por ahí. Ahí vamos. Ya en la próxima te lo pones rosado. Pero si es el mes del amor, muchas veces estamos pensando en qué darle a ese ser querido, a ese ser que amamos. Y a veces se convierte un poco en algo comercial, un feriado muy comercial. Pues nosotros tenemos una forma de usted demostrar a su pareja, al prójimo, a un extraño, el amor. ¿Cómo? Donando sangre. Cuando usted dona sangre, usted le da a alguien, una persona que usted no conoce, la oportunidad de vivir un día más por lo menos. Y no nos cansamos aquí en Enfoque Comunitario de decir que es importante la donación de sangre porque usted puede salvar la vida de tres personas. Yo he aprendido lentamente cuando me siento contigo y conversamos acerca de eso. Pero hay una información muy especial y es que las compañías de bancos de sangre de la Florida se unieron entre sí. Explícanos un poquito, muy breve, por supuesto, pero eso qué implica para los residentes de la Florida. Claro que sí. Y hace apenas dos semanas anunciamos que los tres bancos de sangre más grandes de la Florida todavía quedan unos tres o cuatro más pequeños. Pero los tres más grandes de la Florida que son Florida's Blood Centers, que es donde yo trabajo, Community Blood Centers, que muchas personas pueden estar familiarizados porque ellos también están en esta región, y Florida's Blood Services, ellos sirven en el área de Tampa y llegan hasta Alabama y Georgia. Nosotros tres nos hemos unido en una fusión que le llamamos de iguales. No fue que uno de los bancos compró a los otros, fue una fusión de iguales para servir a la comunidad de una forma mejor. Número dos, como ahora vamos a estar cubriendo 80% del estado de la Florida en este nuevo grupo que nos vamos a llamar One Blood, en caso de un desastre natural que, por ejemplo, vaya a afectar una región, las otras regiones le pueden servir y les pueden enviar sangre a esa región afectada. Y obviamente en caso de desastres naturales como los huracanes, vamos a estar mejor cubiertos. Excelente. Bisma, ¿tú qué opinas de las personas que dicen voy a donar sangre porque ellos me van a decir a mí a la vez qué problemas tengo de salud? ¿Es esto cierto? ¿Esa información se transfiere al paciente o al donante? Bueno, claro, ese es uno de los mayores beneficios de donar. Nosotros le decimos a las personas, si usted no tiene, por ejemplo, seguro médico, y sabemos que en nuestra comunidad hay muchas personas que no tienen seguro médico, esto es una forma de por lo menos conocer algunas de las condiciones que usted podría tener sin saberlo. Porque, por ejemplo, una presión alta puede ser un indicador de algo más serio. Una hemoglobina muy baja puede ser también un indicador de una anemia, por ejemplo, si no leucemia. El colesterol muy alto también puede llevar a otras complicaciones de salud. Así que cuando usted dona sangre, usted va a saber su presión arterial, el nivel de colesterol, el nivel de hemoglobina o hierro, va a saber su tipo de sangre, que mucha gente no la sabe, la mayoría de la gente no sabe su tipo de sangre, y también le vamos a tomar la temperatura allí. Así que es un mini examen físico, no queremos que la gente piense que es un examen comprensivo, como cuando usted va al médico, pero por lo menos al hacerlo, al saber esos niveles, si hay algo mal en alguna de esas áreas, usted lo va a saber. Nosotros le damos un código que usted puede entrar a nuestro website dentro de un periodo de dos a tres días después de la donación, y allí están todos los números. Usted confidencialmente, obviamente, va a accesar la información. Y si hay algo que, obviamente, no está al nivel que debiera estar, pues usted entonces puede ir donde su médico. La sangre también pasa por exámenes, por ejemplo, para saber si está contaminada con HIV, con el virus del HIV, con sífilis, con hepatitis, con otras enfermedades de transmisión sexual. Así que nuevamente, usted puede ser que tenga una de esas enfermedades y no lo sabe. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Amor y la Amistad. A ti también. Espero que te regalen muchos chocolatitos. Vamos a ver qué pasa, para después continuar yo donando sangre y que no tenga más problemas de colesterol y de azúcar. La verdad que sí. Gracias. Ustedes saben que Enfoque Comunitario es para todos ustedes. Y de verdad, gracias por utilizarnos y llegar a nuestro público aquí en Pan Beach. A ti, felicidades nuevamente. Ok. Continuamos con más de Enfoque Comunitario porque hablaremos de los bienes raíces y los problemas, embargo, aquí en el Condado Pan Beach. No se mueva que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!